Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto resaltó en el marco de la ceremonia del 78º aniversario de la expropiación petrolera, que Petróleos Mexicanos demostrará su capacidad de convertirse en un referente de la industria energética mundial y será una empresa de vanguardia, fuerte y exitosa. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, garantizó que la las carreteras que llevan al puerto de Acapulco estarán liberadas durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa y que más de 8.000 elementos de la corporación se encargarán de salvaguardar la seguridad de los paseantes y brindarles auxilio vial. La Fiscalía de Bélgica informó que Salah Abdeslam, acusado de ser autor intelectual de los ataques en París en noviembre de 2015, fue capturado por la policía de ese país en una operación efectuada en el distrito de Molenbeek. El Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia informó que decenas de personas perdieron la vida al estrellarse un avión de pasajeros Boeing 737 cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Kazán. El accidente se registró alrededor de las 19.30 horas locales del 18 de marzo. Los potros de Indianápolis retiraron el jersey número 18 que perteneció al mariscal de campo recién retirado, Peyton Manning, quien también será inmortalizado con una estatua en el Lucas Oil Stadium. El artista mexicano Gabriel de la Mora expone en la galería Timothy Taylor en Londres la muestra serial, conformada de 11 obras abstractas fabricadas a base de placas de aluminio, de imprenta subset y mantillas de caucho. El actor estadounidense Joe Santos, recordado por su papel en la serie The Rockford Files, falleció este viernes tras haber sufrido un ataque al corazón y permanecer en terapia intensiva dos días.